Tú sabes que te respeto mucho, senadora. Yo coincido con lo que aquí has expuesto. La pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿esto que has expuesto justifica el que el 100% de las personas que aparezcan en las boletas va a ser definido por Morena? Es decir, ¿no identifican que ahí hay un problema de orden democrático en el momento en el que, en función del dictamen, todas las personas que vayan a la boleta tienen que pasar por el filtro de Morena? Es decir, ¿no se hacen cargo de ese problema?